Música Para mi nombre la esperanza, para asambleístas nacionales, para asambleístas provinciales, para parlamento andino todo Música 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 Gracias, madre. Muchísimas gracias, madre. Rafael Correa, Rodrigo Vilo, aquí del mercado. Chao. Soy una docente, así es, ganadora del Quiero Ser Maestro, sin embargo nunca nos dieron institución educativa en este gobierno. Y esta vez vamos a rezar con todo, con la lista uno, pero que sea de la mano también de nuevas propuestas y también sin olvidar a la clase obrera, a los trabajadores y sobre todo a los docentes, que somos quienes educamos para hacer, ¿verdad? De un mañana mejor para que hayan los candidatos, así es para que hayan nuevos candidatos. Todo uno, todo uno, todo uno. Todo uno. Los taxistas con la uno. Los taxistas con la uno, esa es. Los taxistas con la uno, esa es, pinta, pinta, ñaño. Todo por la uno, todo por la uno. Estamos finalizando la caravana del día de hoy. Aquí lo tenemos a Kevin, junto a los candidatos a la asamblea, la ingeniera Sofía Espín. ¡El Correazo! ¡Se viene el Correazo! ¡Una sola vuelta, ya saben! ¡No! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!